Su profundo pesar por el fallecimiento de la destacada dirigente de Pomaire, Rosa Reyes, que en paz descanse, manifestó el alcalde de la comuna, Mario Gebauer, dijo que su ejemplo debe inspirar a quienes se la conocieron, especialmente por la incondicional entrega a su pueblo y al bienestar de sus vecinos, señaló. El alcalde destacó la trayectoria de quien hasta ayer fuera la presidenta de esta organización de mujeres, que por años dio un testimonio de una incansable lucha en favor de los pomairinos, encabezando diversas iniciativas que le hicieron ganarse el respeto y el reconocimiento de quienes la conocieron. Mario Gebauer agregó que la partida de Rosa Reyes, si bien es cierto, representa un golpe para sus familiares y para quienes la conocimos, reconocemos en ella a una mujer que se transformó en un ejemplo de lucha y entrega para todo un pueblo, por ello reconocimos en vida ese sacrificio y esa trayectoria el día 8 de marzo, cuando celebramos el Día de la Mujer, y en donde como municipio la destacamos junto a otras dirigentes de la comuna, indicó. Los funerales de la desaparecida dirigente se efectuarán este sábado en el cementerio municipal de Melitilla, luego de una misa que se realizará a las 14 horas en la parroquia de Pomaire.